Hola a todos, bienvenidos otra vez aquí, a las recetas de mi cocina Hoy os traigo una tarta de carne con crema de yogur, muy rica Además, lo bueno que tiene esta tarta es que la crema está hecha solamente con yogur No tiene natas, ni nada, solamente con yogur Y eso es fundamental, nuestras tartas ya a veces pecan demasiado de natas y de productos que personalmente a mi no me sientan bien Y creo que con esta tarta lo hemos conseguido Vamos a preparar una base, después un buen relleno que vamos a hacer con el yogur griego Y para terminar le pondremos un poquito de caramel para cerrar esa tarta Ya veréis, muy sencillo, muy fácil, paso a paso en este canal Y bueno, es una opción, como otras muchas que tengo por aquí en el canal Otras tartas que a lo mejor también os apetece realizar en cualquier momento Ya sabéis, aquí os espero el próximo día Recordad que si queréis recibir todas las recetas tenéis que suscribiros y darle a la campanita Y nada más, un besazo para todos Y para la receta de hoy necesitamos huevos, harina común, azúcar, levadura, mantequilla y harina de almendras Y para nuestro relleno necesitamos yogur griego, harina, azúcar y jugo de limón Voy a separar las claras de la yema con las manos bien limpias Separamos Así Voy a hacer una cremita con el huevo, la yema del huevo y el azúcar Vamos a meterlo bien hasta que haya la crema blanquecina Cuando deje de sonar el azúcar en el fondo del bol, nuestra mezcla estalla Tengo la mantequilla derretida, pero está fría, no está caliente Y la voy a incorporar aquí Poquito a poquito, que vaya tomando, que se vaya unificando todo Harina, levadura Mezclamos Y la incorporamos Llegará un momento en que no la podremos manejar con nuestra paletita Pero lo haremos con las manos Porque al final lo que necesitamos es tener una arena gorda Y aquí vamos a poner también nuestra almendra ¿Veis? Ya casi no se puede mover Así que lo quitamos de aquí Vamos a trabajar Así despacio Que se vaya integrando todo Y esto va a ser la base y la tapadera de nuestro pastel, de nuestra tarta Ya se va haciendo las bolitas estas más pequeñas Lo vamos a llevar a la nevera Mientras que vamos a preparar nuestra crema Empezamos montando nuestras claras Y ahora voy a montar con el azúcar Y lo voy a echar en dos o tres veces Esto ya está, mirad Esto es lo que queremos Que esté firme Y ahora Vamos a incorporar nuestro yogur Lo vamos a incorporar En un par de veces o tres Y lo vamos a hacer Con nuestra pala Con suavidad Para no bajar mucho El volumen Pero que se mezcle bien Recordad que tenemos que empezar a precalentar nuestro horno 180 grados Que el horno siempre que tiene que estar caliente Cuando lo vayamos a meter Así que le deis unos 20 minutos 15-20 minutos Que ya habrá cogido temperatura Y listo Y ahora le incorporamos la harina Despacito también, igual Ya sabéis que ir buscando Esas pequeñas burbujitas de harina Que se nos quedan por ahí Con cuidado Para que quede todo bien mezclado Me encanta este bizcocho O este pastel O este tarta Como lo queráis llamar Porque no está hecho con nata Y la verdad No es que no me guste la nata Me encanta la nata Pero no siempre me sienta muy bien Entonces el yogur Es una opción muy buena Para hacer un buen pastel Lo vamos a dejar en la nevera Y mientras prepararemos nuestro molde Nuestro molde tiene una base de papel Y de rodeado y untado con mantequilla Y ahora esto Lo teníamos en la nevera Lo vamos a ir poniendo de base Vamos a dejar como un tercio de la cantidad Para luego ponerle por encima Así que vamos preparándolo Y vamos viendo Voy apretando bien Para hacer el fondo Una vez que hemos apretado bien nuestra masa En nuestro fondo Incluso yo le he subido un poquito Por las paredes No sé si lo veréis por ahí Un pelín Vamos a rellenarlo Con nuestro yogur Recordad que ya tenemos Nuestro horno empezando a calentarse A 180 grados Mmm, que rico Y esto Lo vamos a cubrir Con un poquito De nuestra masa Así Podríamos haberle metido en este crumble Unas pasitas O incluso un poquito de licor Pero bueno Eso ya a gusto de vosotros Creo que con esto Suficiente Y nos vamos al horno 180 grados Calor arriba y abajo Unos 30 o 35 minutos Siempre Con mucho cuidado Siempre muy atentos a nuestro horno Bueno, pues nuestro tarta O pastel Ha estado descansando un poquito Para Que se enfriara Y ahora lo podamos partir bien Le vamos a dar un toquecito Muy suave Con un poquito de azúcar en las Y ahora Os lo voy a poner en un platito Para que veáis como está por dentro Está súper tierno Fijaros que corte tan bonito tiene Está casi casi Perfecto Ya sabéis Todas las semanas Por aquí os espero Con una receta Estupenda y maravillosa Un besazo para todos Y ya sabéis Y ya sabéis Y ya sabéis